Con el propósito de acercar el mercado campesino a la ciudadanía se dará inicio a la estrategia Mercamóvil. Preste atención porque pueden llegar a su sector. El Mercamóvil es una estrategia que tiene el gobierno de la gente para la gente, que hoy lidera nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre, que busca hacer una vitrina para nuestros campesinos directamente en los barrios. Recordemos que Tuluá hoy tiene dos mercados campesinos ya establecidos hace más de 15 años, que es el mercado campesino de la 30, donde funcionaba antiguamente en las instalaciones de la Sedama y el mercado agroecológico del parque infantil. A estas dos estrategias se le suma una tercera estrategia, que es el Mercamóvil para la gente, la cual se va a ubicar en los diferentes barrios de la ciudad. Esta vez empezamos en el barrio Nuevo Príncipe a partir de las 7 de la mañana, el próximo sábado 29 de febrero. Este espacio estará abierto para toda la comunidad. La invitación es a toda la comunidad que por favor nos acompañen en esta estrategia, que arropemos a nuestros campesinos y que asistamos. La idea es que van a recibir allí productos muy frescos, de muy buena calidad. Vamos a estar ubicados al costado de la Iglesia del Espíritu Santo, así que esperamos recibir toda la gente del barrio Nuevo Príncipe y la gente de los barrios aleaños aquí a este sector. Es a partir de las 7 de la mañana. Reitero que vamos a tener allí diferentes productos. Todos los de la canasta familiar esperamos tenerlos allí. También esperamos que sea un espacio de muchos colores, muy cultural, donde el Departamento de Arte y Cultura nos va a estar acompañando, la Escuela de Carabineros. Queremos que sea un espacio donde se integre la familia y nuestros campesinos, que también son nuestra gente. No va a ser semanal, va a ser mensual. Esperamos, esto van a ser unos 5 mercados que hemos llamado pilotos, mientras organizamos de la mejor manera la estrategia. Esperamos que de entrada sea acorde a las expectativas que tiene la ciudadanía. Y se va a realizar, esperamos que sea en las quincenas, una o la primera o la segunda quincena de CAMIS. Queremos tener un acercamiento mayor con la ciudadanía, que nuestros campesinos puedan ofrecer sus productos directamente en los barrios, directamente a la gente, en estos espacios donde la intermediación no va a existir, donde van a ser nuestros campesinos, nuestros productores de alimentos, quienes van a ofrecer estos productos a la ciudadanía. Entonces esperamos que sea una estrategia gane-gane, donde no solamente ganen los campesinos, sino que también gane la ciudadanía en general, con un tema de precios, con un tema de calidad. Y sobre todo esperamos recuperar la identidad campesina que caracteriza a esta ciudad y que desafortunadamente a través de los años se ha ido perdiendo.